Constitución de la República. Hablemos de sus orígenes. Bueno, en la Constitución, si hablamos propiamente de la República Dominicana, estamos de aniversario, porque recientemente, el 6 de este mes, fue el aniversario de nuestra Constitución. Fue precisamente el 6 de noviembre de 1844, cuando los constituyentes, reunidos en Asamblea Constituyente, los diputados elegidos en representación del pueblo, dispusieron la conformación, a propósito de la convocación que a tales fines recibieron, de darnos ese documento que hoy identificamos como la Constitución, como la base, como la esencia normativa de nuestro nacimiento como República. El origen de, si bien el origen de nuestra nación fue con la independencia nacional, el origen propiamente y jurídicamente hablando, políticamente hablando, fue el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, cuando se dispuso la puesta en vigencia de nuestra Constitución y asumir ya de manera formal nuestra nomenclatura de República Dominicana. Ese es de manera precisa. Si vamos a analizar el concepto de Constitución original, bueno, eso surgió cuando se produjo la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica y en 1776 ellos dispusieron la elaboración de un documento que reuniera los ideales, los pensamientos y los fines que ese grupo de personas sentían y las razones por las cuales ellos se separaban del imperio en aquel entonces, Inglaterra. De ahí pasó luego a Francia y así se extendió a lo largo de Europa y América el concepto de Constitución que, te repito, en la nuestra propiamente hablando, el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal. A partir de ahí, nosotros somos República Dominicana. Ciertamente, hablemos del modelo de Constitución. Bueno, la Constitución nuestra recibió varias inspiraciones. La Constitución Española de Cádiz, la misma Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Francesa de 1791, también las Constituciones de Haití que, previo a nuestra independencia, estuvimos subyugados a ella y ese conjunto de Constituciones sirvieron de base a establecer inicialmente una Constitución que tenía la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Sin embargo, y con una ligera vista o observación del discurso histórico, vemos que, aunque asumimos un modelo de Constitución en el que la Constitución se preveía como norma suprema, efectivamente no tenía el manejo interno, por no contar con los medios de garantía, de una Constitución normativa. Es por eso que, teóricamente, se ha dividido el análisis de la Constitución en dos fases, la constitucionalidad propiamente y el neoconstitucionalismo. A lo largo de nuestra historia, si bien contamos con una Constitución con esas características, no fue sino, de manera específica, a partir del año 2010, cuando se asumió el modelo más actual de Constitución, que es el neoconstitucionalismo, en el cual la Constitución se ve, se tiene, se siente como una norma vinculante, propiamente hablando. Nosotros, entonces, tenemos un modelo de Constitución asumida ya, en este tiempo actual y evolucionado, como neoconstitucionalismo. En ese modelo que nos encontramos, en ese modelo de Estado constitucional desde el punto de vista del neoconstitucionalismo. Si hacemos lo que dice, por ejemplo, un cirujano, tomamos el bisturí, abrimos la Constitución, ¿qué vamos a encontrar en la Constitución de la República? La Constitución contiene muchas cosas. Es una norma, ¿verdad? Pequeña, apenas con 277 artículos. Sin embargo, si los seres humanos, luego de nacer, contamos con un registro de un acta de nacimiento, la República, cuando nace, las normas que las van a regular en sentido amplio, están contenidas en la Constitución. Al abrir la Constitución, lo primero que encontramos, un preámbulo que señala cuáles son los ideales, la finalidad del establecimiento y la solución de esta norma, de esta Constitución. Que fue a partir de 2010 que logramos el preámbulo constitucional. Eso es cierto, eso es cierto. Al abrir la Constitución, sin embargo, encontramos a grandes rasgos la organización esencial del Estado y la división y organización del Estado en tres poderes esenciales. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial y las demás instituciones y organismos que son indispensables para el funcionamiento de un Estado. Pero, sin embargo, todo esto se plasma de esa forma con un norte esencial, que es la garantía, que es la consignación, la declaración de los derechos fundamentales de las personas. Porque ningún Estado existe por sí mismo si no es en virtud de las personas que los habitan. Esta organización que dispone la Constitución es precisamente con la finalidad de garantizar los derechos de las personas. Entonces, al abrir la Constitución, veremos cómo está conformado el Estado y cuáles son los derechos de las personas y cuáles son, a partir del 2010, de manera muy detallada y precisa, las garantías para esos derechos. Habla de derechos, ¿cuáles son esos derechos? Bueno, la Constitución consigna un título en especial para determinados derechos y los organiza por jerarquías. Todos los derechos que podamos encontrar en la Constitución podemos denominarlo inicialmente como derechos constitucionales. Y por eso hacía referencia inicialmente a la jerarquización, a la jerarquía, porque hay un título que comprende los artículos del 37 al 67 en donde se consignan los derechos fundamentales, que son los principales derechos, las principales prerrogativas, facultades, atribuciones que tenemos los seres humanos y que nuestro ordenamiento jurídico nos recoge y positiviza, es decir, consigna en la Constitución a partir del 37, que vemos el derecho a la vida, luego el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad, la libertad de tránsito, la libertad de culto, la libertad de reunión, de asociación, que hoy en día, ¿verdad? Vemos cómo algunos de estos derechos son limitados, porque en la Constitución también se consagra el Estado actual en que vive la República Dominicana y gran parte del mundo por el efecto de la pandemia. Un gran sinnúmero de derechos que no solamente son los consignados en la Constitución, sino que nuestra Constitución, por tener un contexto abierto, además de los derechos que vemos y encontramos en la Constitución, hay otros derechos que, a través de los tratados internacionales y las convenciones internacionales, también forman parte de nuestra Constitución. Sí, porque el concepto de soberanía, siempre he insistido, debe ser visto a la luz de un mundo globalizado. No es lo mismo la soberanía que hoy tenemos a la soberanía que teníamos, por ejemplo, en los años 40, los años 50, o la misma soberanía que teníamos en la Guerra Fría, porque la interconexión y la interrelación del mundo pues nos imponen nuevos modelos. hablabas en principio de lo que es el nacimiento jurídico de la Nación Dominicana a partir del momento mismo de la aprobación de la Constitución, ¿verdad? Así es. Hasta el día de hoy que la tenemos, nos atrevemos a preguntar ¿para qué nos sirve la Constitución? La Constitución es la principal herramienta con que cuenta tanto el Estado, pero esencialmente los ciudadanos. Nosotros, en este justo momento, estamos ejerciendo derechos fundamentales que nuestra Constitución nos garantiza. Si alguien nos limita, esta conversación está limitando un derecho fundamental, la libertad de expresión. Si alguien limita el ejercicio de tu profesión, la libertad de opinión, está por la razón de ser de este programa y de parte de tu ejercicio profesional es hacer valer varios derechos fundamentales que sin la Constitución alguien pudiera privarte de ellos. Dice, no, no, tú no puedes tratar este tema hoy aquí. Te dicen, por ejemplo, de la planta televisora o te dicen de algún grupo profesional y tú dices, no, yo tengo la libertad de expresión y la libertad de opinión, pero además la sociedad tiene el derecho a la información. Todos esos derechos y las posibles amenazas a afectaciones o lesiones de estos están previstas en la Constitución y nosotros, ante cualquier amenaza, hacemos uso de la Constitución y de los medios que esa Constitución prevén. Si alguien te limita a uno de esos derechos, los artículos 70, 72, 71, prevén que tú tienes acciones judiciales para esos fines. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si alguien te limita a tu libertad de opinión, de expresión, de expresión del pensamiento en tu programa o incluso a mí mismo en este momento, pues yo puedo acudir a un tribunal a interponer una acción constitucional de amparo para que se me reestablezca de manera inmediata. Sin la Constitución, sin esa herramienta, no pudiéramos hacerlo así de fácil. Te decía que a partir del 2010, en esa penúltima modificación que vivimos, porque sabemos que en el 2015 vivimos otra modificación constitucional, nos garantizan esas vías para hacerlos efectivos, esos derechos. Una de las... Si hay algo que las personas no debemos ignorar, si hay algo que en educación debemos tener contacto cotidiano, si hay algo, alguna norma, algún texto que debe ser indispensable en toda biblioteca, debe ser la Constitución. Por lo que favorece que sea incluida como tema de... como parte de una asignatura en el currículum del sistema educativo de...